muy buenos días chicos qué tal bueno en anatomía para esta semana nos toca hablar sobre el sistema respiratorio entonces cuando hablamos de sistemas hablamos de un conjunto de órganos que tienen que trabajan en conjunto para lograr una función lograr una función específica muy importante para el cuerpo humano entonces existe para respiratorio vendría a ser un conjunto de órganos que se encargan justamente de conducir el aire inspirado del exterior hacia dónde a los alveolos pulmonares que son estructuras que vamos a encontrar los pulmones donde se va a llevar a cabo qué cosa lo que nos interesa del aire inspirado es el oxígeno c o no entonces de ahí nosotros vamos a nivel de los alveolos pulmonares donde se realiza el intercambio vacioso el oxígeno entra a la sangre y los desechos como el co2 que es un gas es un desecho va a entrar a los alveolos para que ese co2 salga mediante la expiración el intercambio vacioso recibe el nombre de hematosis no olvidar ok no olvidar ahora entonces esa es la finalidad no el sistema respiratorio es un conjunto de órganos que tienen justamente el objetivo es lograr el intercambio vacioso que el oxígeno entre la sangre para que se vaya todas las células del cuerpo y que el co2 que pasa que es conduce por la sangre entre al pulmón mediante los alveolos y obviamente ese co2 va a ser eliminado hacia el estereo ese proceso de intercambio vacioso recibe el nombre de hematosis y ocurre en el interior del pulmón específicamente en donde en los alveolos pulmonares ok ese es el objetivo chicos todas nuestras células muy aparte de los nutrientes que aporten el sistema digestivo nuestras células necesitan el oxígeno si nosotros no le damos oxígeno nuestras células mueren así de sencillo entonces es vital este sistema respiratorio y como te das cuenta es trabaja en conjunto también con el aparato circulatorio porque si la sangre no va a trasladar ese oxígeno entonces es en vano el trabajo del sistema respiratorio ok entonces cuál es la función de ese sistema respiratorio la hematosis o llamado también intercambio de gases el oxígeno por el co2 entre el medio y el organismo entre el medio exterior y el organismo ok sigamos entonces el sistema respiratorio muchachos el sistema respiratorio tiene una estructura vamos a hablar de órganos que forman parte de las vías respiratorias y una parte que se llama los pulmones o la estructura pulmonar ok entonces hay que tener en cuenta estas dos partes que están separadas vías respiratorias y pulmones o estructura pulmonar por eso dice ahí bien claro el sistema respiratorio está formado principalmente por dos grandes secciones las vías respiratorias y el aparato pulmonar ok ahora profesor entonces empecemos con la primera parte que son las vías respiratorias cuáles son las fosas nasales o también llamada la cavidad nasal la faringe ok luego viene la laringe luego viene la tráquea la tráquea se se continúa con los broncos y la bronquios ok entonces todo ese conjunto de órganos como ves en la imagen fosas nasales o cavidad nasal luego viene la faringe luego viene la laringe la tráquea los bronquios y los bronquios todos ellas forman parte de las vías respiratorias respiratorias y cuál es su función en conjunto es permitir la entrada de aire a la superficie respiratoria su función es conducir el aire inspirado tú sabes que el aire al final tiene que llegar a los pulmones pero todo ese trayecto es gracias a las vías respiratorias no olvidar ok las vías respiratorias entonces fosas nasales o cavidad nasal faringe laringe tráqueas bronquios y bronquios en conjunto conduce el aire inspirado función es una vía respiratoria y luego la otra parte es el aparato pulmonar o los pulmones donde en un inicio mencionamos que ahí ocurre en su interior el intercambio gaseoso también llamado hematosis entre el aire del ambiente y la sangre ok como pueden ver acá en la imagen bien ven esa estructura que estoy señalando acá con el puntero son los alveolos ahí es donde ocurre el intercambio gaseoso sí pero para que ese aire llegue acá no tiene que haber pasado por todas las vías respiratorias entonces empecemos a hablar de la primera parte las vías respiratorias no y la primera vía respiratoria son las fosas nasales bueno son dos cavidades ok son dos cavidades su abertura llamadas narinas luego de las narinas continuó y voy a encontrar ahí unas mucosas no bueno las narinas luego las coanas no luego toda esta zona que estoy señalando es la cavidad nasal las narinas las coanas luego voy a encontrar un epitelio un epitelio respiratorio sí que se encarga justamente de captar los estímulos relacionados al olor por ejemplo no también vamos a encontrar los cornetes entonces acá va es su primera entrada del aire inspirado y cuál es la función profesor de estas fosas nasales uno humedecer el aire inspirado lo humedece lo calienta lo purifica ustedes saben que a nivel de las coanas hay vellosidades estas vellosidades cumplen una función o es una barrera biológica una barrera de protección porque tú sabes que el aire inspirado no es puro ahí vamos a encontrar partículas de polvo también vamos a encontrar por ejemplo algunos microorganismos pueden ser bacterias virus entonces esas vellosidades que se encuentran a nivel de la gente las narinas y las coanas si tiene la función justamente de de barrera no ahí se van a adherir algunas bacterias no sé alguna manera se impide que esos microorganismos vayan avanzando hacia los otros órganos ok entonces hay una función de protección entonces vemos que las funciones de estas fosas nasales es humedecer calentar el aire inspirado también cumple una función de protección también purificar el aire inspirado también cumple como una función de resonancia de la voz ojo que la voz el la voz tiene un origen en otro órgano que ahorita lo vamos a ver pero estas cavidades nasales cumple una función de una cámara de resonancia de la voz ok funciona como una cámara no donde el sonido se propaga y se extiende no y obviamente sale con cierta intensidad debido a estas cavidades que dan las las cavidades nasales ok entonces funciona como cámara de resonancia de la voz no olvidar purifica humedece caliente el aire inspirado y una función de protección también ok pasemos a la siguiente vía respiratoria la faringe la faringe muchachos es un órgano que va a participar tanto en el sistema respiratorio como en el sistema digestivo ok la faringe tiene tres partes bien marcadas sí la nasofaringe la bucofaringe y la larinjofaringe ok lo más resaltante de estas tres es la bucofaringe porque si profesor usted me está diciendo que la faringe participa en el sistema digestivo porque cuando uno come porque después de la laringe perdón después de la faringe el alimento no pasa a la laringe porque sabemos que la faringe participa en el sistema digestivo o sea imagínate que el alimento está en faringe luego podría pasarse o no a la siguiente estructura la laringe pero por qué no pasa porque hay un cartílago ahí hay un cartílago que está en la que se llama epiglotis y se encuentra a la altura del inicio de la laringe entonces cuando el alimento va descendiendo entonces ese cartílago tapa el orificio de entrada de la laringe y es por eso que el alimento no entra a las vías respiratorias continúa hacia el esófago ¿sí? es por eso la importancia de este cartílago llamado epiglotis no olvidar ¿ok? entonces gracias a este epiglotis que es un cartílago se tapa la laringe y es por eso que el alimento no entra a las fosas nasales ¿ya? continúa con el esófago ¿ok? entonces tiene tres partes bien marcadas y no olvidar sobre la epiglotis ¿ok? y obviamente pues la faringe por ahí también va a pasar el aire inspirado ¿no? una vez que ya pasó por fosas nasales el aire va a pasar hacia la faringe ¿ok? vayamos al siguiente órgano la laringe igual es una vía respiratoria como puedes ver en la imagen está este está compuesta por muchas piezas cartilaginosas mira hay muchos cartílagos ¿no? lo más resaltante acá vamos a encontrar las cuerdas vocales mira acá está el epiglotis ¿sí? el cartíleo justamente que separa tapa la faringe la laringe perdón durante la devolución ¿ya? entonces acá tenemos hay cuerdas vocales ¿no? hay cuerdas vocales verdaderas y cuerdas vocales falsas estas son las responsables de la emisión de la voz ¿sí? es el órgano de la fonación a la laringe se le considera así es el órgano de la fonación otra cosa también que tenemos el cartílago tiroides ¿ya? el cartílago tiroides es responsable a nivel de la laringe de la manzana de Adán en el caso de los hombres ¿sí? entonces hay que tener en cuenta estas estructuras dice es la responsable de que otros oigan tus palabras o sea es la el órgano de la fonación está compuesta por muchas piezas cartilaginosas y se encuentra entre la raíz de la lengua y la tráquea además contiene las cuatro cuerdas vocales que te ayudan a hablar dos ojo son cuatro cuerdas dos son verdaderas dos cuerdas verdaderas y dos cuerdas falsas ¿sí? pues son las que realmente intervienen en la emisión de la voz la laringe es un órgano móvil ya que se mueve con la fonación la voz y la devolución y es durante esta última que adquiere mayor movilidad obviamente con la devolución pues con la incorporación del alimento ¿no? el descenso de los alimentos entonces no olvidar el cartílago tiroides responsable de la manzana A es el órgano de la fonación acá se forma la voz ¿ok? debido a la presencia de cuerdas de cuatro cuerdas vocales dos verdaderas y dos falsas ¿ok? vamos al siguiente los bronquios sí acá mira tenemos acá la tráquea y acá hay un cartílago bien interesante llamado cartílago carina a nivel de cartílago oreja se bifurca esta tráquea en dos dando dos dando origen a dos ramas llamados bronquios principales obviamente esos bronquios principales luego se van a ramificar y formar bronquios secundarios ¿ok? y la principal función de los bronquios también función de conducción del aire inspirado es una vía respiratoria ya habíamos visto que a partir de la tráquea nacen los bronquios obviamente acá en la imagen estos se abren en dos ramas que penetran en cada uno de los pulmones junto con vasos sanguíneos y nervios son estas ramificaciones las que reciben el nombre de árbol bronquial como ves en la imagen al entrar en los pulmones se producen varias bifurcaciones y a medida que los bronquios se hacen más estrechos estas ramitas más delgadas de árbol de un solo milímetro de anchura son los que conocen como bronquios como lo vemos acá ¿sí? luego de los bronquios secundarios se van ramificando y voy obteniendo los bronquiolos ¿no? entonces es a nivel de los bronquiolos en sus terminaciones donde voy a encontrar justamente lo que me interesa los alveolos pulmonares ojo ya cuando hablamos de bronquios secundarios y bronquiolos ya estamos dentro de los pulmones porque ellos ingresan a los pulmones ¿sí? como ves acá en la imagen ¿sí? yo acá en la imagen se saco de los pulmones pero mira como se ramifica en bronquios bronquios secundarios y a su vez en pequeñas ramitas ¿sí? y a su vez en los extremos vamos a encontrar los alveolos ¿sí? entonces es a nivel de los alveolos justamente donde se ocurre el intercambio de gases no olvidar ¿ya? dice a su vez los bronquios se dividen en ramas primarias y secundarias que terminan en los bronquios respiratorios ¿no? alveolos cuyas paredes están formadas de un epitelio especializado en favorecer la función respiratoria está provista de capilares sanguíneos en donde se produce el intercambio vacioso entre la sangre y el aire y constituye el punto de unión entre el aparato respiratorio y el aparato circulatorio por eso te dije ambos trabajan a la par ¿de qué me vale tener un sistema respiratorio si ese oxígeno no lo voy a poder pasar a la sangre? ¿me entiendes? entonces ahí hay un trabajo en conjunto en ambos ¿ya? luego ya una vez que ya estoy obviamente ya llegué a los alveolos definitivamente estoy hablando de la parte interna de los pulmones bueno los pulmones están alojados en la en la cavidad toráxica ¿sí? son los órganos órganos esponjosos elásticos que tienen la capacidad de expandirse ¿no? en el momento de la respiración bueno estructuralmente hay una diferencia ¿no? por ejemplo como pueden ver acá hay uno que tiene dos lóbulos y otro que tiene tres lóbulos por ejemplo ¿sí? por ejemplo el pulmón izquierdo tiene dos el pulmón derecho tiene uno, dos, tres lóbulos ¿no? aparentemente son semejantes son semejantes pero no iguales diferencias en la estructura externa principal ¿no? los pulmones son órganos de respiración donde se produce la hematosis no olvidaré esa terminología proceso durante el cual los glóbulos rojos absorben oxígeno y se liberan del anidrido carbónico que es el CO2 protegidas por las costillas se encuentran en la cavidad toráxica ¿ok? se encuentran en la cavidad toráxica a ambos lados del corazón el corazón está acá en el medio ¿sí? ¿ok? eh separados por el mediastino acá hay una cavidad llamada el mediastino ¿no? nombre que recibe el espacio entre cada uno de ellos parecidos a un par de esponjas forma uno de los órganos más grandes de tu cuerpo su función esencial compartida con el sistema circulatorio es la distribución ¿de qué? del oxígeno y el intercambio de gases tienen la capacidad de aumentar de tamaño cada vez que inspiras y de volver a su tamaño normal cuando el aire es expulsado ¿no? entonces son las características más importantes con respecto a los pulmones es en ellos donde ocurre la hematosis no duda por eso es bien marcado estas dos cosas vía respiratoria y los pulmones y los pulmones como puedes darte cuenta no es una vía respiratoria ¿ok? en los pulmones ya ocurre otro suceso el intercambio gaseoso no olvidar entonces vías respiratorias osas nasales faringe laringe tráqueas broncos y bronquiolos y los pulmones ¿ok? entonces si yo te pregunto los pulmones son una vía respiratoria la respuesta es no ¿ya? y como les mencioné pues ¿no? el pulmón derecho tiene tres lóbulos que el izquierdo es más grande ¿no? anatómicamente porque está dividido en tres lóbulos medio e inferior bueno, tres lóbulos y el derecho tiene dos perdón, el izquierdo tiene dos el que tiene más es el derecho tiene tres ¿ya? cada uno de los lóbulos se divide en un gran número de lobulillos y en cada uno de los cuales irá para un bronquiolo que a su vez se divide en unas cavidades llamadas vesículas pulmonares y estas forman otras cavidades llamadas alveolos que es lo que me interesa miren, miren acá está la imagen y acá está estos de acá son los alveolos miren muchachos ahí a nivel de estos alveolos ocurre la hematosis el intercambio gaseoso ¿ok? si yo soy más este quiero profundizar más en el estudio de lo pulmón miren a nivel de los alveolos pulmonares voy a encontrar tres tipos de células el neumocito 1 el neumocito 2 y el mac y hay un macrófago el macrófago principalmente cumple una función de defensa son células del polvo que se encargan de fagocitar microorganismos y partículas de polvo obviamente nuestro objetivo es que el aire entre puro el oxígeno entre puro ¿sí? entonces hay unas células que se encargan de fagocitar aquellas sustancias que son extrañas ¿sí? fagocita significa tragar y desintegrarlos ¿sí? y ahí esta capacidad la tiene el macrófago ahora hay un neumocito 1 y neumocito 2 de los dos el que es encargado de realizar el intercambio de gases o hematosis es el neumocito 1 y el neumocito 2 son células nada más que secretan una sustancia surfactante que evita el colapso pulmonar que evita que estos alveolos revienten entre en un colapso ¿ok? entonces solamente cumple una función de mantener en estado en un buen estado los alveolos pulmonares lo que nos importa es es el neumocito 1 es el responsable de la hematosis no olvidada hay tres tipos de células pero el neumocito 1 es el único que realiza el intercambio gaseoso no olvidada ¿ok? y para cerrar esta pequeña parte ¿no? porque vamos a continuar hablando todavía del sistema respiratorio terminemos con la pleura todos los órganos principales del cuerpo están cubiertos por una membrana por ejemplo nuestro sistema nervioso central que ya lo hemos desarrollado está cubierto por las meninges y esa le da una función de protección igualmente nuestro corazón está protegido por una membrana externa llamada el pericardio igualmente el pulmón está envuelto protegido por una membrana llamada pleura pero lo característico de esta pleura es que tiene dos hojas y en el medio de las hojas hay un líquido ¿sí? es un líquido que justamente cumple la función lubricadora pero también evita que los pulmones estén en contacto directo con la pared interna de la cavidad toráxica es que es sencillo entender esto imagínate si nosotros sabemos que los pulmones están en la cavidad toráxica para que no haga contacto directo con la misma cavidad porque si hubiera ante nosotros moviéramos el cuerpo nuestros pulmones estarían en contacto ¿no? entonces estaría en contacto con las paredes de esa cavidad entonces se generaría algún tipo de lesiones ¿sí? algún tipo de lesión sobre estos órganos entonces justamente la naturaleza se le ha dado una pleura que le da la función de protección y dentro de la pleura la pleura tiene dos membranitas y en el interior hay una función hay un líquido que cumple una función lubricadora ¿ya? entonces dice pero la misión principal de la membrana pleural es evitar que los pulmones rocen directamente con la pared interna de la cavidad toráxica ese es el trabajo ¿ok? entonces no olvidar la pleura es una membrana que cumple una función de amortiguamiento lubricador y protección de los pulmones ¿ok muchachos? espero que les haya gustado la clase nos vemos en una siguiente oportunidad muchas gracias gracias gracias